Alejandro Padilla, director de Atentus. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Gracias, un placer. ¿De dónde venís, Alejandro, para que todos sepan tu nacionalidad? Yo vengo de Chile, pero hace muchos años ya me toca viajar por Latinoamérica. Bueno, un gusto, ¿eh? Muchas gracias. Bienvenido a Nuevo Dinero. Un placer. ¿Qué tal? Cuando venía para acá, venía guardando de varias anécdotas. Y una de las más llamativas fue hace unos años atrás, cuando, trabajando con un cliente en Argentina, hubo una noticia que hizo que los clientes del banco se volcaran masivamente a hacer transacciones en el banco. La noticia, no recuerdo exactamente cuál era, pero la transacción que querían hacer era compra de dólares. Sí, o sea, alguna vez se compraba de manera libre acá. Pero lo llamativo de esto es que en la tarde, el cliente nos llamó y nos dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema más o menos grave. Tengo muchos clientes que están reclamando de que le cerramos el banco y no pudiera hacer transacciones. Y lo verdadero de todo es que la autoridad reguladora nos llama y nos dice, oye, tengo estos clientes, dame una explicación. La verdad que uno, revisando rápidamente los datos que teníamos en ese momento, nos permitió identificar que el problema no era el banco, realmente siempre estuvo andando, pero que había sectores de la Internet donde se conectaban los usuarios que efectivamente veían el banco cerrado, no le respondía. Y finalmente generaba una mala experiencia. Pero bueno, lo que estaban haciendo en ese momento era gestionar el canal digital. Está bien, le contestaron a la autoridad reguladora, pero lo importante es que empezaron a gestionarlo con los clientes. A ver, un poco en contexto, hoy día la evolución digital es un hecho. La pandemia lo único que hizo, no, no, hizo varias cosas, pero en realidad, entre otras cosas, aceleró la era digital. Hoy en día el banco está aquí, lo tenemos en la palma de la mano. Y la verdad es que todos nosotros y nuestros clientes quieren poder hacer transacciones online, ya sea en el canal digital de la app, que hoy en día son masivos, en el mundo web y también IBR. No olviden que todavía quedan muchos clientes que también llaman por teléfono. Pero el negocio del banco es un negocio de confianza. La confianza es clave, porque más que mal, los bancos administran nuestros activos. Yo como cliente quiero tener acceso a mi dinero, quiero tener acceso a hacer transacciones, y cuando eso falla, pucha que es complicado. Imagínense estar haciendo un pago de una transacción importante, que lo debo hacer en ese momento, una empresa que está haciendo un pago de, no sé, de remuneraciones online, o transacciones de distinto tipo de activos. Cuando esto sucede, lo primero que dicen los clientes es, oye, el banco tiene problemas, el banco me cerró la puerta, el banco no está funcionando, y la verdad que uno despotica y reclama mucho con el banco. Pero no siempre es un problema del banco. Y lo importante es entender o identificar estos problemas. Los voy a llevar a algo que es bastante higiénico, pero los quiero llevar ahí porque en el fondo quiero, de alguna manera, evangelizar o concientizar lo importante que todas estas plataformas que nos han presentado hoy día, las plataformas que desarrollan los bancos, que finalmente son responsabilidad, o uno le atribuye la responsabilidad a la empresa proveedora, o a servicios externos, o a los gerentes de tecnología, escucha que sufrimos con eso, y finalmente la experiencia que viven los usuarios dependen de múltiples factores. Yo los voy a separar en dos. Voy a hablar de los factores internos, que son propios de las plataformas, como las que nos han presentado esta mañana. Hay toda una infraestructura tecnológica de software y hardware. Hoy en día, en realidad, prácticamente todo software. Pero también hay factores externos que influyen en la experiencia de los usuarios. No olvidemos eso, no olvidemos que la Internet, en esencia, es la interconexión de los proveedores de Internet. Estoy siendo simplista con esta explicación, pero lo que quiero decir con esto es que estos servicios, que son bien básicos cuando ustedes se conectan de su oficina, de su casa, es lo primero que afecta a la experiencia. Y eso muchas veces es difícil de identificar. Ahora, la verdad que la técnica o la metodología para medir esto es una metodología bien conocida, bien antigua, que se llama el cliente incógnito. En el mundo digital utilizamos lo mismo, pero de una manera o con variantes que son de contraimportantes de entender. El cliente incógnito básicamente va, se deja atender, hacer un checklist de distintas variables técnicas de cómo funciona una interfaz, de cómo funciona una funcionalidad, cómo opera la funcionalidad, cómo responde la aplicación. Pero lo importante en el mundo digital es desde dónde mido, cómo lo mido. Y bueno, ahí yo la verdad que hablo siempre del método Atentus, pero en realidad no es que se llame así, lo que pasa que el año 2000 o 2001 se nos ocurrió esto de cómo medir objetivamente toda esta respuesta y lo que hicimos fue poner centros de monitoreo, o así le llamábamos en ese tiempo, dentro de los proveedores de Internet. Ahora, suena simple, aunque había que administrar todo un ecosistema tecnológico para esto. Pero lo importante es que estos nodos de monitoreo finalmente me permitían implementar este cliente incógnito digital de manera que los datos fueran muy objetivos y los pudiera correlacionar. Por lo tanto, separar lo que son los factores externos y lo que son los factores internos. Poder responder tanto a los clientes, puedo hacer gestión sobre la plataforma, gestión de calidad y puedo trabajar en forma colaborativa con los gerentes de tecnología. Porque normalmente los gerentes de tecnología lo que hacemos es que miramos para adentro todas las aplicaciones y decimos, aquí está andando todo bien. Ah, pero es que tenemos problemas con los clientes. Bueno, es un problema de la Internet. ¿Estás seguro de eso? ¿Dónde está? Y empieza toda una discusión. Bueno, si nosotros podemos identificar eso rápidamente, podemos, como digo yo, acorralar los problemas. Ahora, si tenemos trazabilidad hacia adentro, además podemos identificarlo de manera más objetiva desde el punto de vista de la infraestructura. Bueno, pero ese es otro cuento, no me quiero meter ahí. Ahora, esto, en términos técnicos, se llama monitoreo sintético. Pero, voy a recalcarlo, es la métrica higiénica que me permite gestionar, que les permite a ustedes gestionar la calidad de una aplicación, la calidad con que los usuarios ven la aplicación en todo momento. Ahora, una de las cosas importantes es que este control de calidad sea de forma continua. ¿Cuántas veces les ha pasado que sacan una nueva versión, hacen un paso a producción de algún tipo de funcionalidad y se echan a perder tres funcionalidades más? Y se demoran en encontrar ese problema hasta que empiezan los reclamos de los clientes. La verdad es que uno puede ser proactivo y esto lo pueden hacer de manera simple, porque esta técnica, una de las cosas que tiene es que no requiere que ustedes metan manos o que el área de tecnología meta mano en la infraestructura. La verdad es que es un servicio que se puede consumir externamente, administrar externamente e interpretar. Cuando digo interpretar, tiene que ver con identificar qué es lo que sucede cuando tengo problemas de factores externos, porque cuando los factores son internos es re fácil. Si sale, disculpe, en este momento no podemos atenderlo, o sale algún tipo de mensaje internamente uno puede decir, sabes que tengo un problema en alguna funcionalidad de infraestructura, pero si es un problema externo no es tan simple. Ahora, estas métricas también permiten establecer niveles de calidad de servicio. Aquí les comparto, estos no son números de un estudio, estos son números que me compartió un cliente, un cliente que es bastante evolucionado en medir sus plataformas, y me compartió los niveles de calidad de servicio de los tiempos de respuesta a los que ellos apuntan en cada una de sus funcionalidades. Fíjense bien en los tres segundos. Tómenlo como un target para sus exigencias de proveedores, de servicios, de las plataformas digitales. Pero también voy a hablar de otro parámetro, que es la disponibilidad. Esto es muy importante porque, lo que les comentaba al comienzo, en el ejemplo, que es un ejemplo real, la única manera de medir la disponibilidad real que van a percibir de sus usuarios es mediante este cliente incógnito en todo momento. Hay ritmos al cual tiene que trabajar el cliente, hay una distribución a la cual tiene que operar, y eso ya está instalado. Lo pueden usar de manera simple. En esta misma línea de evangelizar con esta idea, no olviden que los clientes digitales son, en esencia, infieles. Pero en el mundo de la banca, yo diría que en general somos polígamos, porque tenemos dos o más cuentas corrientes, o más cuentas operamos con distintos bancos. Pero con el tiempo, terminamos operando con el que nos da, bueno, está bien, mejores condiciones, pero con el que nos da más confianza, con el que falla menos en la empresa, terminamos trabajando con la plataforma que está con mejor disponibilidad, que es más rápida, que está en el momento que la necesito. En la empresa siempre hacemos las cosas a última hora, por distintos motivos financieros y operativos. Pero nosotros como personas naturales también. Por lo tanto, queremos tener todo disponible. Yo recuerdo que alguna vez cuando empecé a trabajar con distintos bancos, probaba harto todas las plataformas, pero terminé utilizando yo, para mí, la que me daba mejor usabilidad, pero también mejor disponibilidad, más rapidez. No olviden eso. Ahora, una buena experiencia va a evitar la fuga de los clientes. Finalmente va a hacer que sus negocios sean mejores. Y ustedes van a tener herramientas bastante simples de utilizar para tener el control de calidad de plataformas que no dependen de ustedes, pero van a tener métricas higiénicas que les permiten contestar a sus clientes, de gestionarlos y también trabajar en forma colaborativa con los que somos gerentes de tecnología o estamos encargados de las plataformas tecnológicas. Me presentaron como director, pero yo partí siendo gerente de tecnología de la compañía. Entonces, conozco harto cómo funcionan las cosas por dentro y sé también lo que sufren. Los gerentes de tecnología, cuando llega algún reclamo y miramos y decimos pero si está todo andando, ¿dónde está el problema? Y en realidad, esta información es bien rica. O sea, lo que ustedes pueden tener al final del día es un tablero con la información que les va entregando estos clientes incógnitos digitales o la historia de la información y con eso poder preocuparse de que están teniendo un problema cuando realmente lo están teniendo y saber dónde está. Yo los invito a que no olviden esto que es bien básico, pero que les va a dar el poder y la herramienta del control de calidad de las plataformas digitales. Muchas gracias. Gracias.